Este amor apasionado Cuando tú no estás por volver Vivo mi camino a la locura Y aunque yo no es la locura Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Tú tenías mucha razón Y al ocaso corazón Y te vuelvo por volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sí me diré Yo sí me diré Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Y me perdí Tu tenías mucha razón Y al ocaso Al corazón Y a México también Y volver Y volver Volve A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés ¡Volver!